1-0 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Apenas comienza esta batalla la noche de hoy en la recta final de la semana número 5. Importante recordarle que están las mujeres bajo amenaza por su porcentaje de victorias. Cada carrera cuenta. A continuación, la primera carrera de los caballeros la noche de hoy. Por los famosos el Samurai Douglas Castillo y por los contendientes el Titán de Mayer. ¡Aaron Matos! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Primero metro! ¡Eso, eso, dale, dale! Tiene la ventaja aaron en este momento. Apenas en la viga de Quirín. Y recuerde familia Estadrón, cuando termine esta batalla iremos de manera directa a Alex Arena para el primer enfrentamiento entre famosos y contendientes de exa fútbol de esta temporada. ¡Dale, dale, dale! Todos los movimientos perfectos. ¡Eso, jalá! Ya se conoce en el circuito de memoria. ¡Vamos, Dugla! ¡Factuales! Lo que cuenta es la velocidad en este momento en el recorrido. ¡Eso! ¡Por la derecha! Entran en el túnel. Sale primero Aaron Matos con velocidad. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien! Si uno ve las primeras carreras de la temporada cuando estaban conociendo los circuitos... ¡Ya llegaste, Douglas! Es increíble la diferencia. ¡Tranquilo, Monty! ¡Tranquilo, papá! A colocar tres esféricos en el canasto que está al fondo del área de la puntería para desutilizar esa canal. Un poquito más fuerte. Tiene que atravesar los dos orificios, los dos aros. El primero para Douglas. ¡Muy bueno ese, Douglas! Ahí está, ahí está, la otra que va a ir. ¡Acá hay uno! Lanza el Titán. ¡Esto la doy otra! ¡Una para el Titán con velocidad! ¡Métan, metan bien! ¡Precisión! ¡Con fuerza en el lanzamiento! ¡Ya lo tenés! ¡Tranquilo, de Aarón! ¡1-30! Douglas, una semana un poco complicada para los famosos. Van nivelado, dos rojos, dos azules ganando en total de la semana como equipo. Pero, ¿qué tal les caería ese paseo en Cantamarán antes de venir a ese posible duelo de eliminación para el equipo? Sí, la verdad, ese viaje a la playa, al mar, nos caería increíble, ya que necesitamos despejarnos un poquito de la cabeza, salir un poquito del campamento que estamos ahora para disfrutar un poco más del mundo exterior. Nos caería increíble y, de verdad, estamos luchando mucho para conseguirlo hoy. Familia Hexatlón, el marcador está 2 a 0 a favor de los contendientes. Quiero recordarles a todos ustedes en casa que pueden espiar a todos los atletas, tanto en la villa como en el campamento, a través de Hexatloneu.com o también escaneando el código que está en pantalla.